Gracias, Che. Gracias por venir. Increíble. Gracias a la receta también. Cuánto poder, loco. Cuánto rock. Como tiene que ser. Los chagos me están quedando a pedo. Hay que bajarle la onda, Che. Agu, no te olvides. No te olvides, me dicen ahí. No, ya te veía recién imposible. Me han sacado todo, loco. Te dejaron, viste. Lo dejamos más pelado porque si no era inevitable. Empecemos a repasar un poquito, porque todavía hay varias cosas que quiero preguntarles y seguramente, como lo decíamos hace un rato, la gente también. Pero, bueno, explota YouTube y empiezan una serie de cuestiones. Y quiero conocer, porque sé que alguna vez han dicho que hay muchos mitos alrededor de la historia de Bruce Dickinson y ese encuentro. Contanos, verdaderamente, ¿qué fue lo que pasó con el líder de Aaron Maiden? Bueno, la verdad que fue algo muy mágico antes de empezar. En ese momento no teníamos conciencia de la magnitud de lo que estaba pasando. Resulta que, bueno, subimos este video de Trooper, un cover de Aaron Maiden. Y, bueno, pasó de que al año siguiente venía a Aaron Maiden a Argentina. Era el año siguiente, ¿no? Sí. Y, bueno, mi viejo recibe un mail, un mail, porque eso también estábamos acostumbrados. Recibí mails, muy locos, ¿no? Qué sé yo, hola, soy de Brasil y me encanta la banda, cauchos de acero. Después nos pasaba, qué sé yo, japoneses, chinos, yankees. No entendés cómo llegas hasta allá. Claro, no entendíamos qué onda, era muy loco. Latinoamérica era entero, pero uno se espera de Latinoamérica por la misma lengua, por el mismo lugar. La cercanía también, claro. La cercanía, pero por ahí uno de Japón, de Hong Kong, o de Turquía, de Portugal, era como muy extraño. Entonces, bueno, nos llegó un mail y decía, hola, soy Sam Damm. No sabíamos quién carajo era Sam Damm. Hola, soy Sam Damm. Todo esto en inglés. Y me gustaría que los chicos vayan a ver Aaron Maiden. Estamos muy... Yo trabajo para la productora de Aaron Maiden. Estamos haciendo una película. Y, bueno, queríamos conocerlos. Y ellos pensaban que vivíamos en Buenos Aires. Ellos dijeron Argentina, bueno, vamos a verlos los gauchos. Entonces, ahí le decimos... En ese momento averiguamos quién era Sam Damm. Y, claro, ponemos ahí en Wikipedia y sale un loco así, bien rubio, cara así. ¿Viste eso? Alemán. Eso, alemán es raro así. Serio, seco. Serio y seco y metalero así. Era como, güey. Entonces, nos ponemos a investigar el tipo y, claro, el tipo le había hecho entrevista a todo el heavy metal mundial, a los de Motor, G2 y Osborne, Alemia... Un grosso. Un grosazo, digamos, un grosazo. Y nos dice, bueno, yo voy a ir a Argentina y me gustaría tomar algunas imágenes porque estamos haciendo un documental. Y, bueno, queríamos conocerlo. Esa era la cuestión. Entonces, mi viejo, al principio, no sabíamos si era una joda, qué onda, porque llegó un momento que se nos iba de las manos. Bueno, imagínate mi viejo, él nunca lo tuvimos que obligar a ser manager, ¿entendés? Él laburaba... Se te encargo lo que generaste con el video. Claro, laburaba con las PC y todo eso y después, como nadie se esperaba, o sea, ninguno de nosotros tres se esperaba nada de lo que pasó, era muy loco. La cuestión es que llegué a este mail, lo respondemos a todo esto. Ayudas por todos lados, viste, che, me llegó este mail, qué onda, no sé. Y, bueno, nos ponen una traductora, nos dicen, bueno, ustedes paguense todo, allá le devolvemos. Ah, bien. Así que no sean... Arriesgado. Bien jugado. Pero bien jugado, ¿entendés? No sabés si era una mentira, una broma. Hermano dijo, para que sea rápido, compren pasaje en avión y vayan y nosotros ya devolvemos todo. Hermano, no entendíamos nada, posta, no entendíamos nada. Entregado, entregado. Siete días antes vengo y me quiebro la pierna. Pero a todo esto nada era pactado, o sea, no era que dijeron, che, vengan porque van a salir en el documental y Bruce Dickinson. No, era simplemente él nos quería conocer y que estaba de paso porque estaba haciendo la película de Iron Maiden. Entonces llegamos a Buenos Aires y, bueno, pasaron tres días y no llamaba nadie. ¿Viste? Te voy a llamar, no llamaba nadie. Ya era el otro día, era lo de Iron Maiden, ¿viste? Y a última hora. Hola, sí, soy Victoria, la traductora, lo están esperando en el Hotel Sheraton, no sé qué. Claro, entonces caemos y éramos re chicos, era un fly. En el subte. Caemos en el subte. Vamos en el subte, nos subimos al subte con mis viejos, todo. Y después nos encontramos con, que esta es una anécdota también muy buena, ¿te acuerdas? Pedro y Pablo, La Marcha y la Bronca. Claro. Bueno, Jorge Durietz, o sea, el que cantaba con Miguel Cantilo, nos hicimos amigos por otras cosas que pasaron antes y, bueno, él nos llevaba en su especie de furgoneta. Íbamos todos amontonados, ¿viste? Y le dijimos, che, por las dudas, llévate unos equipos, porque capaz que Pinte toca, llévate algunos equipos. Bueno, bueno, íbamos todos amontonados así en el auto de Jorgito. Llegamos al Sheraton y vemos un montón de metaleros, onda, ¡Hey, Iron Maiden! ¡Hey, Iron Maiden! Y, claro, vemos el Hotel Sheraton también, que de allá era más grande y nosotros no habíamos conocido tanto esas cosas. O sea, llegamos a la inmensidad, ¿viste?, del hotel y pasamos. Vemos que pasamos y dijimos, che, loco, mirá todos los fans que están ahí y nosotros vamos adentro. ¡Qué bueno! Llegamos y vimos que habían un montón de fans infiltrados con traje. ¿Qué sé yo, se acercó a un tipo de traje? Mirá, gaucho. Y tenía la remera de Iron Maiden. Entonces nos hacen esperar como una hora y en esa hora un montón de gente se nos empieza a acercar y nos dicen, che, ustedes son los gauchos, son los pibes del video, ¿no? Sí, sí, eh, mirá, yo soy tal, tal. Y, bueno, esta batería que hoy tiene AU es un regalo de esa secuencia. Esta misma que ahora tenemos acá. Esta misma que estamos viendo acá. Mirá qué historia, ¿eh? No, un historión. A todo esto nos saludamos con la gente y cae este tipo Sam Dam, un tipo de dos metros de hiera, un reptiliano haciendo... Y nos vamos adentro y, bueno, nos traducía ahí la chica. Y nos meten a un salón, un salón como de conferencias, ¿viste? Bien raro, era como alfombrado. No había nada, todo esto no pasaba nada. Ninguno de Iron Maiden aparecía. Yo digo, acá nos van a hacer filmar dos, tres cosas y nos vamos a la casa. Y estábamos, o sea, para nosotros era como, bueno, venimos acá, vamos a tocar. Hermanos, quitaron todas las cámaras, tarjetas de memoria, decían, acá no va a filmar nada. Y el único video que hay, que hay, es de un tipo que hizo así, que no sé quién habrá sido. Me encantaría saber porque éramos 20 personas nada más dentro del salón. Menos, 15. Menos. No, menos. Y sí, éramos muy pocas. Bueno, la cuestión es que llegamos al salón, armamos todo. El tipo dice, bueno, tóquense un par de canciones de ustedes, después hagan algunas de Iron Maiden. Y bueno, le voy a hacer un par de preguntas y listo. Hicimos todo eso, ¿viste? Ya en un momento yo era como que, bueno, ya está, loco. O sea, vamos a saludarlos a los Iron Maiden, boludo. Llevame, sacame una foto con él. Y en un momento se abre una puerta, todo esto era un pasillo. Ponerle, nosotros estábamos acá, la puerta estaba donde está la puerta de vidrio. No, más lejos. Más lejos. Era un salón a sonda para que haga la conferencia, no sé. George Bush y todos sus amigos. Y entra un petizo, un chato, así con una camisa hawaiana, chancleta, un pantaloncito corto. Recién venía la pileta. Claro, recién venía la pileta. Imaginate un tipo que la gira mundial hicieron como 24 países en avión. Y él lo manejaba, o sea, lo más loco de él en el avión. Anda, vamos de gira y está el loco manejando. Y bueno, en ese momento nos quedamos así, onda. Uh, ¿qué hacemos? Cuando se acercó lo reconocieron. Claro, se acercó y claro, empezamos a ver que todos los mismos que estaban ahí fanáticos, infiltrados, empezaron así como a temblequear. Y está así, onda. Uh, ahí está el loco. Porque encima es re loco porque es así, muy petizo. No le das un mango. Pero el cantante era Maiden, ídolo total. Y se acerca y súper buena onda, así con una risa. Y agarra y dice, eh, cauchos. Y agarra y le saca el bajo a primero a Martín, lo agarra a Martín. Y dice, a ver, a ver, o sea, todo esto en inglés, ¿no? Lo mide así, dice, qué chiquito que es este pibe. O sea, el bajo era más grande que yo en ese tiempo. Era mucho más grande que yo el bajo. No podía llegar a afinar. No podía afinar. En vivo tenía que entregarse así el mástil, ahí le afiraban. Y claro, por ahí el tipo nos preguntaba, ¿y cómo están? ¿Qué tal el viaje? Sé que vinieron para hacer esto y me pone muy contento. Vi el video y la niñita. Y bueno, estaba mi sobrinita, le mostramos todo. Bueno, che, ¿y qué vamos a tocar? Nos dice así onda en inglés. What song we play. What gonna play. What gonna play. Así, pero onda. ¿Qué vamos a tocar, loco? ¿Vamos a tocar o no? Dejemos molestar. Claro, déjemos el chale y vamos a tocar. Y bueno, les digo, toquemos, toquemos. Y bueno, ahí nos pusimos a tocar las canciones y decimos The Trooper y Fear of the Dark. Y me acuerdo que el momento, o sea, a todo esto era un amplificador. Esto que tenemos hoy para tocar es de oro. En ese momento había un amplicito, una batería que Jorgito nos había prestado, viste, de buena onda. Y el man tenía, Jorge tenía un equipo de voces del año 60 que había llevado. Y el cable llegaba como por hasta ahí. Y ahí nomás. De festival del amor, esa. Y Bruce Dickinson estaba así con el cable tirante. Dice, bueno, toquemos. Y se puso a cantar y ahí empezó una magia así de cómo cantar, viste. En el video mismo se nota cómo la voz de él es tan potente. No le hacía falta ni micrófono. Que no le hacía ni falta. Él se paraba así y podía cantar. La cuestión es que termina todo esto y no dice, chico, buena, ¿eh? Gracias por el ensayo gratis. Me voy a pegar una siesta y nos vemos esta noche. Y fue como... ¿En ensayar a Brody? Claro, y fue como, gracias por el ensayo gratis, nos dijo así. Y a todo esto ni me lo dijo en inglés. Y yo, ¿cómo, cómo? Y la chica, qué gracias por el ensayo gratis. Con un delay ahí. Y very difficult. Para nosotros en ese momento era very difficult. Vos eras chico, Martín, y te hace esa broma. Vos no sabías si reírte, si llorar, no sabías qué hacer. O sea, yo estábamos tocando la canción y lo veo pasar y me quedé mudo, me quedé quieto, no sabía qué hacer. Lo miraba él y él me miraba con cara mala, así como diciendo, ¿por qué te frenás? Digamos, estábamos filmando para gente grosa. Yo no entendía por qué él estaba así, viste. Y en un momento yo también miro y ahí nomás yo tomé, uh, uh, uh. Así me quedé así y bueno. Y me saca el bajo y yo helado, helado. El corazón no paraba al palo. Estaba y no entendía nada, no entendía nada. Fue un momento muy rápido que no... Es como así que venga Messi y te diga, hagamos un picadito, loco. Que esta noche juego ahí el Mundial y vamos a ver qué onda. Y realmente fue muy fuerte. Porque después terminó todo esto. Tuvimos ahí un problema con este... Samdán. El alemán. Que nos dice, ustedes filmaron, ¿no? Claro, no era para tener problemas con Samdán. Claro, no, Samdán estaba todo mal. Vos te bardeabas con Samdán y... Y mi mamá todo esto, claro. Pero no, le explicaba en español. Y claro, el otro. No, no, no. Y ahí nomás le sacó todas las cámaras. A este que vos contaste recién. No, 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 a mi mamá. Mi mamá había filmado, pues hasta esto no habían saco una de esto, pasó mal antes. Ese que cuando vio ese movimiento, metió el coso y se fue. Pero mi mamá, no, 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 no. Le quitó la cámara, así sacó la memoria. La cinta en esa época. Era la cinta de la cámara. Le devolvió una cinta nueva, así como si nada onda. La partió, toma. Pero lo mejor de esto es que pasó eso y después nos hablaron, nos agradecieron, pudimos hablar a los otros chicos y lo mejor que pasó fue que después vimos la película y sale muchas gracias a la familia Gauchos de Acer y a la familia. Y fue como, ya está. Ya está, ya está. No importa si no hay un super video, un super DVD, lo que sea. Hicimos algo. Nos tuvieron en cuenta. Nos tuvieron en cuenta y de Salta. Eso es muy importante. O sea, eso es lo más loco que de Salta, una provincia que uno nunca se imagina tenga contacto con la banda inglesa más grande del metal del mundo y que pasen estas cosas. Yo ahora, Caio, en ese momento era como algo fluido, ¿no? Pero bueno, realmente hasta el día de hoy sigue siendo una experiencia que nos toca muy de cerca. Antes de seguir con más música, quiero dar pie a lo que va a ser la parte siguiente de la charla. Usted explota como furor, pero de ahí les viene un desafío que imagino que debe ser el más grande de todos. Dejar de ser la banda de pibes que eran furor en internet para ser una banda consagrada con sus propios temas. Viene el momento de la autogestión y empieza ese crecimiento, Martín. Sí, sí, bueno. Es una historia bastante larga y me acuerdo cuando comenzó el furor. Yo no podía ni dormir, era todo el tiempo llamadas por todos lados. Gente que quería hacer una entrevista por todos lados y yo no entendía nada. Porque yo tenía ocho años, nueve años en esa época y era todo muy nuevo para mí. Era gente que no conocía y gente que me hablaba en modo adulto y yo no entendía nada. Y ahí siempre atrás mi viejo. Sí, eso está bueno. Para mí lo más hermoso fue tener que terminar el colegio por internet y no seguir yendo a... Yo creo que eso es lo mejor que me pasó. Y con talento pasó lo mismo. Con talento pasó lo mismo, talento argentino fue con total de falta a la escuela, venía talento. Era eso y mirá también en qué terminó eso. Ustedes llegaban al colegio y eran las estrellas de rock, ¿qué les va a decir algo a ustedes? Era loco, había maestras... No tiene ninguna coronita. Claro, no, y yo no me... Tampoco era que yo caiga como estrellas de rock, yo estaba ahí, estaba con los muchachos, batíamos las mismas de siempre. Sino que bueno, era un tema. Estaba la típica, Jorge, ates el pelo, ates el pelo, Jorge. Tenía 12 años y yo caía como una cresta y hubo una gran pelea y tuvimos que venir a Cultura, pedí por favor que nos hagan una nota, me acuerdo, para que nos dejen ingresar al colegio con el pelo largo y eso tenemos que agradecer porque gracias a eso pudimos terminar ahí. Entonces fue como, qué bueno, tener que terminar por internet y no volver más. Pero era muy loco porque pasaba todo esto, pero recién cuando salimos en Talento Argentino, la escuela fue como, eh, chicos, ayudemos a los muchachos. Antes nadie se acordaba. Antes era como, Bruce Dickinson, ¿y qué es eso? ¿Y con qué fita toca? Tu papá está seguro de lo que hace. Claro, deja las drogas. Claro. Bueno, fantástico. Vamos a seguir con más música. Dale. Y cuando volvamos vamos a hablar de los desafíos de la banda, del último disco que han sacado, de Información de Mente y por supuesto las preguntas de la gente. Dale. Desde el fondo de aquel frío paisaje Nace un nuevo día lleno de labor Padre, hijos y madre encienden su esperanza Alimentarán el día sus sueños y andanzas Para así olvidar lo que hace falta Tan solo pensar en sus hijos la crianza Nadie vendrá Nadie vendrá Solo somos esa parte Que lleva la patria Y el corazón hacia adelante Y el corazón hacia adelante Cantaré al sol Viviré la tarde Yo no necesito Mis los miserables Solo quiero tanto compartir Y escucharte Gracias compañero No abandonaré Familias enteras Que tanto los huyen Subando sincero Que no tan corta fuche Pasa de juzgar La vida en toda tu ente Mirando al mal fondo Y un poco de alejes Que no tan corta fuche Gracias por ver el video 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 Bueno vamos con este para ustedes Ley del mal Y dice así Hey, hey, a desaparecer Tú, tú No, 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 no Estoy un poco cansado de este sistema que me lima la otra vez La república no existe más Elegí la prisión por libertad Marginal Obedece, consume, no pienses más Marginal Acto desolador La ambición despedida La ambición despedida sobrevió al hombre y hoy Ley del mal Ley del mal Ley del hoy Buscan tu cabeza y las guerras no Cuánto despedida sobrevió al hombre y hoy Marginal Lo den Veo Esticando Que No, no, no Ley del mar, ley del hoy Buscan tu cabeza y las guerras no Cual nació, cual verdad La ambición desmedida sometió al hombre de hoy Está poseído, ¿no? No está bien, ¿no? No, ya lo vamos a mandar a que lo vean Siempre lo mismo Siempre lo mismo El inesperado Martín Pero tiene alma de metalero Tiene alma de metalero, viejo Ese es el espíritu Por supuesto Todo lo que nadie, ninguno de nosotros nos animamos Él se anima ¿Cómo tiene que...? Cuando se paró ahí, me dejó con el corazón en la boca Se iba abajo de la mesa y no sé qué hacíamos Por eso, como bajista, lo quiero un montón Como hermano, aguante No quiero dejar de continuar sin cumplir con lo prometido Sé que hay gente que quiere preguntar Seguramente para saber un poco más de ustedes Así que... Bueno, pregunten sin vergüenza Improlígida de bajar A ver, pregúnteme